Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo resta de hacer preferencias de aplicaciones en Samsung Galaxy A53. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos la pestaña Aplicaciones, la buscamos, está aquí, la pulsamos y luego pulsamos aquí arriba a la derecha estos tres puntos y pulsamos la última opción, restablecer preferencias, confirmamos y está los ajustes y está restablecido. Muchas gracias por ver el vídeo, te olvides comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.